En el tema de derechos de televisión, ¿cómo está, Presidente? Porque se decía que ya el fin de semana no iba a ver el fútbol por señal abierta. ¿Perjuicio o beneficio? Y el pueblo, ¿qué le dice también, Pepe Pancho? Bueno, lo que nos han comunicado es que van a seguir los canales dueños de los derechos con el contrato que todavía tiene un año más, o sea, 2017. No sabemos a ciencias ciertas si van a tomar una decisión o no de solamente pasar por tema de cable, pagando un adicional, o también en televisión abierta, como pasó el fin de semana anterior, normalmente. No nos han notificado, es una decisión inicialmente que tiene que tomar la Federación Ecuatoriana del Fútbol con los canales que adquirieron los derechos y allí informarnos. Lo que sí sabemos y lo que estamos pidiendo nosotros en la renegociación o en la nueva negociación que haya desde el 2018 en adelante, la aspiración de todos que integramos el Fútbol Ecuatoriano, llámese clubes de la A, clubes de la B, asociaciones que están inmersas en los ingresos de los derechos de televisión, haya más ingresos, que haya más valores que ingresen a los clubes, a las asociaciones, para el desarrollo del potencial futbolista. Esa es nuestra aspiración. La forma, ellos deben encontrarla, porque son los dueños de los derechos, tanto los canales en este momento y no sé en el futuro la renegociación o negociación que se lleve a cabo con una empresa determinada, que lo decía la Federación, porque por Congreso Ordinario se designó, se entregó a la Federación los derechos de televisión de cada uno de los clubes. Eso, a no ser que en otro Congreso Ordinario se decida devolverlo a los clubes, para una negociación individual que la aspiración en algún momento, ojalá se pueda dar, y si no, se haga una buena negociación con una empresa que pueda invertir más recursos. Y la forma, la encuentren ellos. ¡Gracias!